Música Me quedé viendo una chava, morena de largo pelo, morena de largo pelo Me quedé viendo una chava, me quedé viendo una chava Morena de largo pelo, morena de largo pelo, me quedé viendo una chava Mi vieja encabroneada, frente de mis compañeros Me rima una galletada, que hasta voló mi sombrero Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!